Buenos días, como quieras, queridos compañeros. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los visitantes. Quiero agradecer a la Marquita de Palma, a Mariano Pinedo. Agradecerle a un gran hijo de Jorge Italiano. Si de peronista hablamos, ¿quién puede tener mejor historia de peronista que Jorge Italiano? Hijo del médico de Belón, el médico de Vita, exiliado, perseguido y que siempre se jugó con la interesa y por el movimiento que todos los que nos tienen como venimos haciéndolo desde hace años. Y agradecimiento a las organizaciones sindicales que están aquí presentes, a Carlitos Lucente, especialmente, que nos ha cedido su lugar, a Felipe Barrio, que si bien tiene una lista con confrontaciones no políticas, como peronista está presente acá acompañando porque sabe que la única alternativa que tiene el pueblo argentino es votar la comunidad ciudadana si queremos tener una posición responsable que realmente defienda el derecho de aquellos que menos quieren. Mi agradecimiento a todos ustedes, al Pata que colabora con siempre con nosotros a los que nos acompañan y quiero decirles que estoy aquí porque realmente creo, nací, viví y moriré peronista. Y creo que es uno de los momentos más difíciles que nos ha logrado, que nos estamos atravesando como un gobierno de gobierno liberal que a veces está a poca puerta en el otro por la ventana. Lamentablemente hemos tenido la mala suerte de que la peste liberal agreda nuevamente al pueblo argentino. Como dijo Argentina el otro día, en historia repetida de los argentinos, los liberales nos enaldan y los populistas venimos a pagar las deudas. Dejamos una Argentina desendordada, llena de riqueos, llena de esperanza, con los sueños de los trabajadores y de que sus hijos tenían la posibilidad de estudiar como nosotros, aquí en el pueblo. De haber construido en ocho años 600 viviendas sociales. De haber hecho miles de metros de cloacas, de agua corriente. De traer la educación a la Universidad Madero. De tener un hospital para todos, no un hospital para ricos y no para pobres, como quiera ser este gobierno. De tener trabajo, de tener esperanza. Nos cerraron, como decía, creo que marearon, tres fábricas y muchas más, muchos más despidos indirectos, porque el retiro voluntario no es otra cosa que un despido y esas fuentes de trabajo nos vuelven a renacer. Así que por eso, en el marco este en el cual estamos y donde estamos asolados por un periodismo que está totalmente cooptado por este gobierno de Pasto y que realmente lamentablemente para nosotros nos da muy pocas posibilidades de poder expresarnos. Pero qué mejor que el boca a boca. Qué mejor que ustedes para trasladar a sus hijos, a sus padres, a sus familiares. Qué es lo que significa todo esto. Esto no termina aquí. Aquí todavía no se han visto las consecuencias de mata del neoliberalismo. Esto está por empezar, señores. Si en el próximo 22 de octubre logra mayoría las cámaras o logra mayoría los consejos, la flexibilización laboral a la brasileña será una realidad. El aumento en la jubilatonia será una realidad. El sufrimiento de los argentinos será una realidad. Pero el corazón peronista puede superar cualquier cosa. En general, recorrieron desde su aparición 80 años y el pueblo argentino no lo olvida. Por más que quieran borrar las imágenes, por más que hayan querido esconder o destruir el gusto de Vila, el gusto de Perón, la veo acá en el Paranese ahí, que fue quien realmente custodió el gusto de Vila Perón, que quiso ser destruido por estos milionarios que realmente no tiene que ver el incentivo. Quiere seguir destruyendo su objetivo de borrar imágenes. Quisieron tirar el punto de Vila, como ya la meteron hace 3, 4, 10 y arrancaron a la placa y identificaba al centro cultural que le hacía. Pero nada de eso nos va a poder entretener. Yo con eso he dictado más allá de que tenga mayor o menor aceptación con uno u otro candidato, tenemos que pensar que buscamos un solo objetivo. Y ese objetivo es que el pueblo peronista vuelva a tener ilusión. Que el pueblo peronista vuelva a tener sueños. Que el pueblo peronista para todo eso debe necesariamente volver a tener el poder. Es la única esperanza de los argentinos. Por eso, después del 22, hagamos lo que cada uno quiere, el proletarismo, cuando luchemos, discutamos, tengamos internas, tengamos pasos. Pero el 22, el voto tiene que ser para Cristina Kirchner, para Jorge de Tallana. Son los últimos... Los últimos que nos garantizan que realmente vamos a estar protegidos, que vamos a estar desprendidos, y vamos a poder salir de tapetes de pasta desde hoy en el mismo. Quiero agradecer, cuidaba a los demás, a los componentes, a la verdad tecrita que cometimos en la PASO, que realmente es una muestra extraordinaria, de democracia, para que se vengan a la provincia que se vengan, que pierda compañía, están acompañando, y no importa la conducción, no importa el acompañamiento. Así que un agradecimiento a Gabriel Arrera, de la BIPO de la Gía, desde acá, por la tierra del Dino, que realmente con un total desinterés, con una apertura, y sin intereses personales, le han puesto el pecho a la causa. Así que queridos compañeros, lo más importante hoy es luchar a Jorge, con toda su experiencia, y con todo su amor, por el pueblo argentino. Así que un gran abrazo para todos, los espero en el 22, hasta la victoria 7.